El comunismo forma parte de la historia en México. También ha dejado un legado importante en el arte. Caminar en el centro histórico por la calle peatonal de San Ildefonso nos regresa a una época política y artística del país con la exposición El Comunismo en el Arte Mexicano, a 100 años del PCM. El Partido Comunista Mexicano nació en 1919, hace un siglo, cuando esta corriente de pensamiento se abría a paso en el mundo. Ese sindicato decide en esos años, el año 23, 24, afiliarse colectivamente al Partido Comunista. Y es esa afiliación la que le da un cuerpo intelectual y su primera base social realmente al Partido Comunista. Es decir, a diferencia de otros países donde los artistas, digamos, estaban muy influidos por el Partido Comunista y transmitían las ideas del partido, las hacían propias, en México podemos decir que el Partido Comunista transmitía las ideas de sus pintores. 35 reproducciones fotográficas de artistas como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Pablo Higgins, entre otros, rememoran un espíritu de lucha social. Los artistas pictóricos fundaron el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, desde donde reprodujeron artísticamente reivindicaciones de unidad obrera y campesina de las décadas de 1920 a 1940. Adquiere mayores créditos el comunismo para una parte de la inteligencia, sobre todo por la lucha del Ejército Rojo contra la Alemania nazi, y el comunismo se hace mucho más presente en el arte de aquel entonces y sobre todo pienso en el taller de gráfica popular, que fue una idea que conjugaba muchas cosas. Primero, la popularidad de la gráfica como un arte mucho más democrático, más distribuible, más económico, al alcance de todos, como acceso popular al arte, como nueva forma de propaganda política, que involucra a muchísimos artistas en esa tarea. Expuesto hasta el 8 de marzo en el antiguo Colegio de San Ildefonso, el comunismo en el arte mexicano, a 100 años del PCM, es un homenaje a quienes fijaron su postura política por medio del arte y cuyos carteles o murales en recintos históricos trascendieron fronteras. Sobre todo, es una propuesta para entender una época, sin la cual no podríamos explicarnos el presente de nuestra nación. Con información de la Oficina en Ciudad de México, Noticias Xinhua.